Hola amigos, bienvenidos a Palmundo, hoy presentamos. Ya la congresista Leslie Lazo de Acción Popular ha confirmado lo que ha publicado hace apenas unos minutos el diario Perú 21, que ha dado positivo para coronavirus y ella misma lo ha confirmado, vamos a leer su comunicado. Ahí está, a nuestros seguidores y público en general, quiero comunicarles que tanto mi esposo Julio Chávez como yo hemos dado positivo para coronavirus y desde la aparición de los primeros síntomas nos encontramos totalmente aislados. Decidimos renunciar al derecho de privacidad de nuestra salud para alertar a nuestros familiares, amigos y colaboradores que hayan estado cerca a nosotros en los últimos 10 días. Recomendarles hacerse la prueba y aislarse en procura de su salud y de sus seres queridos. Consideramos haber tomado las medidas de prevención necesarias para evitar contagiarnos, sin embargo, la función que desempeñamos hace que estemos en contacto permanente con poblaciones vulnerables, recorriendo los cerros y asentamientos humanos, al igual que miles de servidores municipales, personal de salud de nuestra policía y las Fuerzas Armadas, que hoy están en las calles exponiendo su salud y la de sus familias, y que merecen todo el reconocimiento de nuestra sociedad y del aparato estatal. A todas las personas que nos estiman, decirles que nos encontramos estables, las próximas horas son decisivas para nuestra salud, pedirles que oren por nosotros y con la bendición de Dios pronto volveremos a vernos. Que Dios nos bendiga a todos. Y es que su esposo es alcalde, es el alcalde de San Martín de Porres, así que ambos han dado positivo para coronavirus. Este es un virus muy democrático, no importa el cargo que tengas, la cantidad de dinero que tengas en el bolsillo, el dueño de un banco en Portugal, su hija puso un tuit dramático, tenemos las cuentas bancarias llenas de dinero, somos millonarios, pero todo ese dinero no le permitió comprar a mi padre el aire que necesitaba, él murió solo en una UCI. No distingue, puedes tener todo el dinero del mundo, y ese no va a alcanzar el día en que el coronavirus llegue a tu cuerpo y le hagas tragos de modo que ni la medicina lo pueda salvar. ¿Estamos claros? Si te gustó el video, por favor, apóyanos dando un like, suscríbete a nuestro canal, subimos contenido todas las semanas. Gracias por vernos. Palmundo. Dame un cantito.